El tiempo dice quién se quedará a tu lado y quién dará la vuelta para nunca regresar Toda persona tiene su forma de amar, pero putas con amor y solo queda soñar Lo que daría por llenar este lugar, con el tanto de una flor y la música del mar Cuánto olada cuesta tanto como tener el cielo entre mis manos y no ver a quién se va Canto y así curó mi llanto, doy gracias a la vida por la familia y que son los de verdad Tic Tac suena el reloj y recuerdo que no, debo perder el poco tiempo de tía